¿Pero qué está pasando? No hay tiempo para explicarlo. ¡Corre! ¿Alguien normal? ¡Corre! ¿Dónde estamos? ¡Pues hay un cactus con un chaleco, con murciélagos sepultureros y un grupo terrorista! ¿Y cómo te puedes explicarlo? ¡Estás perdido! ¡Entendido! ¡Fleto Gamer! Hoy vamos a jugar con Star Trek viendo 23. ¿Y hola? ¡Hola! Si os hace reír dale un like y no desees like porque me cabreo. Bueno, no sé quién le da ese like, entonces no me cabreo. ¡Vale! ¡Vale! ¿Qué tal Alexios? ¡Eso nos ha hecho gracia! ¡Vamos a jugar una... ¿Vamos a jugar una con él? ¡No! ¿Vamos a jugar una con él? ¡Vamos a jugar una con él! ¡Vale! ahora vamos a matar a este muere muere andreja muerta si se llamaba andreja un like un like al menos uno y cinco likes y subo un vídeo haciendo amigos ok chavales haciendo amigos creo que la perdemos no me gusta así no me gusta así me gusta y no así no me gusta así no nos quiero morir hola hola venga 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 así que dale a la pam 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 espérate que vengan aquí y vamos nosotros ah no no que está 14 entonces no andreja antes te he pillado ahora ya hemos perdido no me lo puedo creer menos dos copas porque hemos jugado el atlaco para las punta al victor vale y jugamos yo te invito y abandona invítame 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 aquí invitar rechazar te invité vale vamos a jugar en supervivencia duo un momentito espérate un momentito vale venga stack deck bueno bueno mejor no hago eso ah ah así me gusta shenny si mi favorita venga venga yo me piro de aquí eh yo campea siempre va al menos segundos tenemos que quedar si quedamos primeros un like y si quedamos segundos un like como hayas el like al menos si hay un de ese like porque no habéis dado like porque nos queda segundo y si queda segundo que que pasa que que dímelo dímelo como no estoy en directo no me podéis decir nada me han matado me han matado quedan tres hongar 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 honga 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 hong Ya. A mí me han subido a dos. Vamos a darme suerte para esta caja. Que el otro día abrí cinco y no me tocó nada. ¿Son los cinco? Sí. La voy a pulsar. Dame suerte. Posibilidades. Ninguna. Me voy a esperar para que venga la buena suerte. ¡Aquí me dio buena suerte! Toca aquí. Vale, yo ya toco. ¡Qué mala suerte! Algo es algo. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Y hasta la próxima. Adiós.